Música Así que en nombre de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda y bajo la rectoría de la Contraloría General de la República de la mano del doctor Manuel Galindo Vallejero les deseamos a estos niños y niñas el mejor de sus éxitos pues sabemos que hoy inician con gran emoción una etapa en la que ayudarán a fortalecer las funciones de control, vigilancia y visualización de los recursos que son suministrados en sus escuelas para el buen funcionamiento de sus áreas, para la defensa de sus derechos, para el impulso de la participación de los estudiantes y el desarrollo del mejor clima institucional. Recuerden que no están solos, las puertas de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda están siempre abiertos, pues ustedes son el futuro de nuestro país. Música 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 justicia de los más vulnerables de nuestro municipio. En la incesante lucha contra el trajero de la corrupción, catalogas sin lugar a dudas, al ciudadano doctor Manuel Galito Ballesteros, como un imprescindible a tal virtud de la justísima Cámara Edilicia del municipio de Simón Bolívar, se siente honrada en distinguirme con el presente reconociente. Palabras de siempre al cargo del doctor Aquiles Figueroa, el director de control de estados de la Contraloría General de la República. Es un placer para mí estar aquí en compañía de la ciudadana Joana Hernández, la contralora, el doctor William García, director de control del municipio, el asesor de Saúl Llanes, del municipio Simón Bolívar, los contralores municipales que nos acompañan el día de hoy, el ciudadano Poli Madera, presidente del consejo municipal de Simón Bolívar, los concejales de la Cámara Municipal, los directores, profesores que habló de la unidad educativa, todos y todas y por supuesto lo más importante de este acto que son los niños contralores y el comité. Un gran aplauso para ellos para comenzar a hablar. Un aplauso con amor, fuerza, optimismo, porque ellos representan la perseverancia, el virtud, el compromiso de la patria. Para mí es un gran orgullo compartir en este municipio hoy con la Contraloría, con las concejales, con el Contralor Municipal y el Alcalde, este sencillo y emotivo acto. Entonces, para terminar, un aplauso a nuestra patria, a nuestro municipio y a nuestra escuela. Primero que nada, con la unidad educativa, los aniles, quienes lo tienen preparado, un baile de ahorro. ¡Gracias! 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 En continuación, la Universidad Nacional Bolivariana, Salvador Allende, presentará un baile de vals venezolano. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Mi nombre es Giovanna Hernández, controladora del Estado Bolívariano de Miranda. Hoy nosotros vivimos aquí, a juramentar a los niños de esta zona. Esto es un programa de Contraloría de la Escuela que lleva a los Contralorías Estadales a los fines de contribuir con una siembra de las semillas con anticorrupción. Nosotros creímos que ellos contribuirían a ayudarnos en lo que es el control, vigilancia y fiscalización de esos recursos que van a las escuelas y que serán como nuestros ojos y oídos en esas instituciones. Yo me llamo Yusiani Paola Viteri Sarmiento. Yo me llamo Andrea Orellana, Andrea Orellana de Jesús Orellana. Nos estamos juramentando como Contralores en la Escuela Benita Ríos Toro. Mi nombre es Andrés David Campos. Y el mío Jackson Rondón. Hoy nos juramentamos como Contralores escolares de la Escuela Unidad Educativa Estadal de los Allíneos. Buenos días, mi nombre es Yerena Poli y me llamo juramentando por la Escuela Unidad Educativa Nacional Bolivariana Salvador Allende. De Paz Castillo. Y el mío Jackson Rondón. Y el mío Jackson Rondón. Mi Juerda Fai. Mi Juerda Fai.